y y buenas tardes respetados estudiantes siendo las 12 en punto damos inicio solamente está aberta días conectada igual buenas tardes verdad igual se va a grabar la clase ya que de pronto algún inconveniente que hayan tenido los estudiantes no se han podido conectar o aún está en eso sin embargo nosotros vamos a seguir avanzando lo que es la fase está del día de hoy ya hoy el último día de lo que es el material de base de datos posteriormente vamos a tratar otro tema a partir de la próxima semana bien queda pendiente de acuerdo al módulo la creación informe que eso es el tema que vamos a tratar el día de hoy voy a compartir la pantalla para ver cómo andamos con nuestra base de datos bien nuestra base de datos verdad hicimos esto la tabla de médico la tabla de paciente hicimos consulta paciente y consulta por enfermedad y observamos que ya en esta fase ya teníamos relacionado la tabla médico una tabla de paciente lo cual nos permite accesar obtener información de la otra tabla recuerden que el principio de una base de datos en la construcción de muchas tablas con diferentes informaciones que posteriormente mediante una conexión de relación se puede obtener datos de diferentes tablas en fragmentado la de de un grupo como a la vez también esto habla de otro grupo entonces básicamente la base de datos el conjunto de muchas tablas de que tenga información por ejemplo nosotros ya hoy el último día no podemos porque tenemos un tema pendiente que sería lo informe pero podríamos aparte de la tabla de médico y de paciente podríamos colocar una tabla que se llama tabla control por decir ahora que podríamos ubicar en la tabla control en la tabla control podríamos ubicar la atención del paciente verdad si se le está medicando qué tipo de medicamento cuántas veces al día qué medicamento es y bueno diferente información que podría tener otra tabla adicional que al relacionar la verdad nosotros podemos por ejemplo consulta verdad por enfermedad podríamos enlazar el nombre del paciente el médico la tiene que el consultorio que está tomando cada qué tiempo la sala donde se encuentra se está hospitalizado verdad la cámara donde está el paciente hospitalizado bueno no sin número de información que realmente esto es importante llevar por medio de estos tipos de el punto de hoy voy a creo que a mí me faltan algunos no sé si ustedes lo terminaron y terminaron de cargar los datos de la tabla de pacientes porque creo que solamente cargué 8 y son alrededor de 15 sí entonces solamente creo que cargé 8 pero igual voy a cargarlo rapidito para entonces explicar el formulario voy rapidito aquí yo tengo una pregunta los valores que estoy en la plataforma aparte también tenemos que hacer todo lo que se está haciendo pero no te escuché mucho a ver si me repites verdad me repite por favor la tarea que yo dejé en la plataforma que pasó lo que están haciendo aquí va a representar como la prueba del mes si va se va a valorar como una prueba final del mes todo lo que perdón no te copio no te copio mucho verdad de pronto también puedes hacerlo por chat si me escribes por chat también esto yo te doy respuesta por ejemplo en décimo el trabajo del ciclo que hicimos de un taller donde se aplicaba todo lo que decía el módulo igual estoy haciendo con ustedes estoy haciendo todo el ciclo de lo que dice la parte práctica perdón de lo que dice la parte teórica si la idea es que si ya te contesto déjame verificar aquí que no aquí no no eso lo pueden hacer ustedes miren ustedes pueden observar los videos y lo hacen con calvo la intención miren siempre los videos quedan colgados en el espacio de youtube de lentitud si entonces igual yo lo hago yo lo hago con el colegio de labor el colegio de calobre yo grabo mis clases normalmente solo las subo a youtube y nosotros nosotros tenemos grupo de whatsapp en el grupo de whatsapp yo le mando la dirección del video y los muchachos a la hora que ellos puedan a la hora que tengan la plata para la data a la hora ya sea en la mañana en la tarde en la noche que tengan tiempo para hacer sus talleres lo puedan hacer igual pasa aquí esto queda grabado y posteriormente ustedes pueden en su casa con calma a la hora que quieran a la hora que puedan desarrollan paso a paso como se lo tengo explicado no simultáneamente como lo estoy explicando ahorita mismo no porque ustedes tienen la oportunidad de ver el video las veces que deseen y si tienen duda ustedes allí despejan la duda esta es la intención que busca grabar estas clases porque de pronto en una clase se pasó un tema tan rápido que no no pregunté y ahora que hago la ventaja de grabar las clases en video es eso uno lo puede ver las veces que uno necesite y resuelve las dudas no sé si te aclaré en ese punto en verdad no te copio pero está yo voy a pensar que me dijiste que sí bien ahora continuando ¿verdad? con lo que es ah terminar voy a abrir el paciente para terminar lo que me falta quedé en el octavo voy a terminar en el octavo y voy a empezar noveno rapidito eso es bastante rápido así que voy a escribir a ver como lo estoy reteniendo el paciente ¿no? a ver voy a fijarme un poquito atrás ahora tengo por número entonces pues 0,09 bien aquí bien importante ahora que llegue al 10 ya le explico porque en el 10 va a pasar algo interesante mucho en el 10 voy a terminar aquí para llegar al 10 voy a registrarlo también porque quiero que vean algo algo que puede cambiar o trastocar la información de ustedes generalmente cuando nosotros llegamos al número 10 hay estudiantes que hacen lo siguiente esto ponen 0,0,0,10 ¿sí? entonces esto no lo correcto es 0,0,10 ¿sí? como o sea como viene acostumbrado en la trayectoria de los números colocar 3,0 es 0,0,0,9 0,0,10 o sea 2,0 y el 10 muchos colocan 0,0,0,10 o sea 3,0 y el 10 no es así la secuencia lógica es porque ya estamos hablando de 5 dígitos y dijimos que solamente íbamos a aceptar solamente 4 dígitos para efecto de este trabajo entonces tengan cuidado con eso que ya cometió el error lo corríe por favor y los datos que no aparecen en la tabla de 100 clases pasadas que ustedes se lo inventan como ¿cuáles? la edad de esta persona 16 años si tiene 16 años si tiene edad vamos a pegar aquí el teléfono y aquí la edad tiene 16 años luego el peso 160 libras responsable la persona responsable voy a sentar a ella aquí entonces la persona responsable de esta le inventamos el nombre la dirección y repito los datos que no no aparecen en esta lista ¿verdad? por ejemplo como el responsable a una cuenta con selección y pego entonces la dirección que si aparece ya en la voy a hacer solamente 10 para vamos a ver para acá el siguiente aquí es donde le digo ¿sí? lleva la secuencia y muchos estudiantes escriben como es el 10 y vienen acostumbrados acostumbrados de poner 3 0 hacen 0 0 0 y es no ¿verdad? no es así es 0 0 10 esa es la forma correcta de colocar los números después del 9 bien vamos a colocar el 10 Carmen Donoso pego la célula y ¿sí? el teléfono también es algo que le conocí al parece sexo de carmen femenina pico de sangre se les metamos porque ya no me parece que enfermedad si me aparece aquí en el cuadro en el cuadro dice que endometrosis eso me huele a que es un gastro vamos a tirar el código de médico que lo atiende dice que el código de médico él atiende médico 004 a la otra cosa también que tengan cuidado porque a veces confunden el cero con la O y si ustedes cambian un cero por una O le va a mandar error y se van a romper la cabeza buscando el error y resulta que es 17 años resulta que es un cero que por error marcaron una O responsable Jorge Peñalba entre paréntesis ¿verdad? parentesco tío y si tiene celular también 67 98 90 y se coloca el dato del responsable de ese paciente y la residencia que también aparece en la Peña de Santiago tan grande que es la Peña buscar a esa persona número hay que hacer una una más puntual una un lugar más puntual listo así entonces le tocaría a ustedes para efecto de este trabajo le tocaría a ustedes entonces terminar los cinco que faltan voy a cerrar aquí ahora el paso estamos observando la pantalla ¿no? de Excel jóvenes perdón de Excel ¿no? de Excel jóvenes ok perfecto lo que pasa es que a veces a veces esto no no la están proyectando yo pienso que la estoy botando que la estoy y resulta que ustedes no están viendo allá y no se atreven de pronto no sé si es que todavía no tienen confianza conmigo que me digan profe no se ve nada entonces esto a veces yo pienso que voy bien por buen camino porque acá me están detectando que sí estoy compartiendo con ustedes pero hay muchas veces que deja de compartir entonces cualquier cosa muchachos me ayudan en esa parte bien vamos con el formulario que es lo que nos compete vamos a pensar que voy a hacer el formulario de médico o de paciente vamos a decir que de médico para hacerlo más sencillo bien lo primero que tenemos que hacer es posesionarnos sobre la tabla que deseamos crearle el informe ¿sí? igualito que hacíamos con el formulario que nos posesionábamos sobre la tabla que queríamos el informe en este caso ¿sí? es perdón el formulario ahora es el informe y en paso uno nos posesionamos en la tabla que queremos que se nos genere el informe luego crear y me voy acá donde dice asistente para informes ¿sí? le doy clic y me aparece esta opción si se equivocaron no es la tabla de médico ¿y ahora qué hago? le dan clic a esta flecha y se les pliega todo el menú de la información que tienen ya ustedes construida la tabla de paciente la consulta de paciente la consulta por enfermedad en este caso yo la voy a mantener porque es la tabla de médico bien podemos hacer el informe ya sea todo general con toda la información o selectivamente ¿sí? hombre yo quiero el código del médico el nombre la cédula el sexo no me interesa la especialidad sí el consultorio donde atienden si me interesa el teléfono también la dirección también es nada más dejaría ir el sexo por fuera pero igual para este efecto voy a seleccionarlo todo repito el informe lo puedo hacer selectivamente o en términos de toda la información en general bien voy a hacerlo de toda la información en general lo envío siguiente siguiente y finalizar listo allí entonces me debe aparecer el informe de esta persona pero no se ve el código del médico se ve la cédula media se ve el teléfono también eh esto incompleto bien entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar en la adecuación de esta información ¿cómo? me voy aquí lo mismo que hacíamos con la demás tabla con lo que le damos clic derecho en esta etiqueta y vista diseño aquí me va a presentar qué es lo que realmente se ve y no se ve bien ¿qué puedo recortarme aquí? de pronto el consultorio lo puedo reducir algo allí la que se ve así se apreciaba ah el teléfono no vamos a sacar un espacio para el teléfono miren cómo se va a hacer puede estructurar aquí también el código lo pueden ampliar un poco más el sexo también le podría reducir algo más en los títulos y en la parte donde va la información pueden reducirla o deben reducirla si no no se hace nada ¿verdad? si solamente hacemos esto acá en los títulos no pasa nada en la parte inferior la célula aquí entonces arrastra la célula igual al carácter la célula el nombre también lo arrastro y repito ¿verdad? jóvenes si todo lo ajuste que hago arriba también lo debo hacer abajo un poquito más aquí igual a lo por acá y aquí quiero ver cómo me está quedando o todavía estoy adaptando ¿sí? ajustando nuevamente en la etiqueta médico clic ah perdón cierro 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 y guardo los cambios ¿me se ha guardado los cambios? doble clic nuevamente a informe y abrió ahora si me sale lo nombre bien la célula bien bueno acá el masculino que se me queda por fuera el teléfono bien perfecto está completamente ajustada y ya la información hay tantito tengo que el sexo tengo que ajustarlo pero una pequeñez ¿sí? así que entonces ahorita lo hago pero ya por lo menos la información sí se aprecia con los ajustes que le acabo de hacer entonces vamos a trabajar en la adecuación ya de lo que es femenino que ahí se aprecia pero vamos a pensar que el jefe se le corría ese error nuevamente voy a vista diseño y en especialidad un poquito un poquito bien sexy amplio un un poquitito nada más ahí debe que aparecer la letra ya ha terminado cierro me dice que se ha guardado los cambios le digo que sí y nuevamente entonces le doy click a lo que es el informe médico y ahí pueden estar observando ustedes la información correcta precisa y concisa de la que se desea trabajar bien jóvenes con esta fase nosotros terminamos lo que es el vamos a llamar así como el examen final de esta fase ¿sí? voy a compartir con ustedes hasta aquí ¿hasta aquí alguna pregunta jóvenes? antes de de continuar ¿sí? esto no te copio si ¿por qué no te copio? te cuento chateame por favor la pregunta ok ok se escucha con laguna o sea, ¿tú me escuchas? ¿no me escuchas bien? ¿Berta? Bien, hombre, entonces me dicen, por favor, si no están escuchando, igual va a quedar grabado así que yo pienso que no se va a tener problema yo dije que iba a grabar también los videos, acá porque tengo un software que graba todo lo que estoy diciendo o proyectando y después lo subo al canal mío bien, voy a dejar de compartir pantalla para entrar entonces esto, para entrar entonces a ver si dejamos algo por fuera del módulo entonces voy a compartir o para meter el módulo la relación ya la vimos vamos a ver las tablas vimos lo que es el registro cada código campo el campo también es el que lleva el nombre el campo es el que lleva el nombre por ejemplo en el caso de nosotros el campo era código de paciente código de médico el nombre la edad tipo todos esos son los campos los nombres de los campos es no le digo, ¿verdad? esto si es esto como le digo el código el nombre sería código de estudiante perdón código de paciente código de profesor de médico con la base de datos de 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 el colegio bien su nombre en otro campo y si ese nombre se va a llamar nombre y así tipo de datos pues ahí lo vimos ver si era tipo de datos corto o texto largo la cantidad de caracteres que le pusimos a 10 25 50 caracteres si era esto numérico que solamente pusimos numérico la edad si no me equivoco esos son prácticamente los tipos de datos que nosotros le colocamos a nuestra base de datos las relaciones también habimos ¿verdad? que es cuando conectamos la tabla de médico con la tabla de pacientes también esa relación que hicimos allí también es lo que está hablando aquí los tipos de relaciones que también esto lo vimos que es de uno a varios un médico puede tener varios pacientes esto lo vemos lo vamos a ver ahora esto si lo hicimos a la sección que no hicimos la tabla de registro y ahí entonces termina el informe aquí nos dice informe a las consultas también la vimos ahora hicimos consulta por enfermo y consulta por enfermedad los formularios de este tema que está por acabado pero nosotros lo hicimos al principio para poder cargar las tablas esto el informe el informe que nosotros lo acabamos de hacer y lo que fue lo que vimos el día de hoy macro voy a tratar el tema de macro que también es fácil básicamente toda la información que estaba en este aspecto se dio macro lo vamos a atender la próxima clase vamos a ver esto lo que es macro después que terminamos la base de datos esto vamos a trabajar en un simulador de redes que se llama Packet Tracer versión 7.3 que es la última versión no se preocupen aquí el módulo tiene versión 6.0 para efectos nosotros vamos a trabajar con la última versión que es la 7.3 yo voy a pasarle el link en el documento en la parte de la de la plataforma en un Word le pongo el link de descarga del software para que ustedes lo instalen en su computadora vayan viendo la herramienta y posteriormente vamos a trabajar en la creación de redes ya sea inalámbrica ya sea redes esto cableada o LAN también vamos a configurar ruteador los switch no los switch no porque los switch generalmente los switch automáticamente detectan las conexiones así que switch no el router sí las computadoras también con los diferentes IP bueno en conclusión ¿verdad? este software que vamos a trabajar es bastante amigable lo único que tienen que generar ustedes es un correo y una contraseña para poder que abra las veces que ustedes lo van a utilizar ahí le hago un video entonces para que vean cómo se hace y se lo subo a el link se lo subo a la plataforma para que incluso si ustedes quieren descargarlo también ustedes por parte de ustedes también puedan descargar entonces básicamente eso es para la próxima clase más arriba porque la próxima clase vamos a tratar el tema de macro me lo estoy saltando pero no ya me detecté que yo a ustedes les voy a tocar el último tema que es macro hasta aquí alguna pregunta alguna consulta voy a dejar de compartir para irme acá al grupo a ver alguna consulta duda que tengan bien entonces vuelvo a la base de datos en access esto repasando ya repasando hicimos dos tablas la tabla paciente y la tabla médico en la tabla paciente para la calificación ese día tienen que completar los 15 los 15 pacientes que le mandé en 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 el documento allá en la sección de documento de la plataforma yo le mandé le mandé el formulario con información de 15 pacientes igual si no la voy a nuevamente subir y para que ganen sus 5 bien ganados tienen que estar los 15 registrados si no prof usted nada más registró 10 así que yo también registré 10 nosotros por lo menos le damos la guía la inducción y ustedes terminan la tarea entonces pues esto deben de completar los 15 pacientes miren que que en otras en otras en el colegio yo le pongo 50 pacientes a los estudiantes ustedes lo estoy tratando bastante bastante suave que le estoy solamente dando unos 15 pacientes si eh otra de las cosas a considerar entonces que vimos fueron voy a seguir cerrando para que vean el resumen más o menos que se lleva era los formularios bien que los formularios simplemente los creamos no seguimos la secuencia del módulo porque los formularios cargan las tablas entonces para hacerle más fácil el trabajo lo que hice fue que crear casi creé simultáneamente los formularios para cargar información a la diferente tabla entonces también vimos lo que fue formulario crear la consulta la consulta vamos a ver ahora si yo agregué dos más vamos a ver si el el paciente 0010 ya me corre ¿se acuerda que eran 8 solamente? vamos a ver el 10 que pasa con el 10 ok el 10 ya me corre carmen donoso enfermedad endometriosis tipo de sangre la edad 10 años no puede ser nunca se da 10 años yo me equivoqué de dedo tengo que corregir esa edad esta persona debe tener un poco más de edad bien igual lo puedo corregir ahora entro la tabla y corregir a cómo corregir los errores cinco llanamente voy a cerrar aquí la número 10 lo puedo hacer directamente aquí esta persona debe tener vamos a ponerle 40 años para que ya tenga esa enfermedad debe estar bastante mayor así que vamos a a colocarle los 40 años listo la consulta por enfermedad era el paciente 0010 carmen donoso a positivo endometriosis de las 40 años mire que ya se corrigió lo atiende el doctor Luis Martínez que es ginecólogo en el consultorio número 3 y ese es el dato que necesito incluso muchas veces nosotros podemos como les decía al principio agregarle esto agregarle donde si está hospitalizado o no qué medicamento se le está dando cada qué tiempo se le está dando etcétera 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 tabla consulta y por último vimos el informe lo único que nos falta a diferencia de el módulo es trabajar en el macro el macro lo vamos a dejar para la próxima clase explicárselo bien detalladamente el macro simple y el macro dinámico y con eso entonces cerramos el ciclo de esta nota como le decía a la estudiante va a valer vendrá siendo como el examen final pero de este tema ¿si? de ahí entonces hacemos el otro taller quisiera hacer la clase un poco más dinámica en el sentido de que ustedes también participen y sustenten trabajo porque la mecánica ha sido solamente yo explico yo explico yo explico pero yo quiero que ustedes esto también elaboren su presentación ya sea en Prezi o en PowerPoint y lo sustenten aquí en en un taller de un sábado y así nos ayudamos porque yo lo escucho y veo si están aprendiendo porque que más que ustedes expresen su conocimiento por medio de una presentación o una sustentación del trabajo entonces ahí voy a estar armándome una alguna sustentación en Prezi o en PowerPoint y esto a lo que nunca ha usado Prezi yo les voy a a subir el link de descarga y el video como se instala Prezi es básicamente un software que les permite a ustedes crear presentaciones bastante parecidas a PowerPoint si entonces reemplaza o generalmente está reemplazando al PowerPoint actual que se usa un poquito de agua que tengo la garganta seca bien preguntas jóvenes hasta aquí voy a cerrar aquí voy nuevamente acá Karen pregunta a Karen Abraham Berta no profe todo claro nada no hay claridad bien jóvenes el asunto es que si tienen duda aclarar la duda estos espacios prácticamente nos permiten a nosotros aclarar la duda aclarar alguna necesidad que tengamos sí porque no es el que ay no me atrevo porque después esto el profe me dice algo jamás yo soy un docente y laboro aquí y laboro en Calobre y laboro en la universidad en Isabel Universidad y generalmente todo trato de hacerle e incluso las dudas que tienen el estudiante yo me he tomado el trabajo de hacerle la explicación exclusiva a un estudiante que tenga duda se la subo a mi canal de YouTube y le mando el link para que vea y aclare su duda este trabajo ese trabajo no a muchos docentes no no lo hacen porque imagínense ponerse a grabar todo una explicación para solamente resolverle a un estudiante pero bueno de mi parte yo siempre hago así y ese es mi estilo no sé si será la vocación ¿verdad? la vocación quiere decir el querer enseñar y que los muchachos aprendan bien ¿preguntas? bien para el próximo sábado le voy a poner una sustentación para que ustedes me hablen sobre el macro y a ver si lo pueden aplicar en la base de datos que ya tenemos ¿sí? así que le voy a poner para que ustedes entonces participen acá y también me ayuden a dar las clases bien jóvenes entonces si no hay más más preguntas más dudas más inquietudes entonces esto nos vemos el próximo sábado Dios mediante y tocamos el tema de macro y empezaríamos el otro sábado de más arriba a trabajar sobre las redes en el simulador para que traiga versión 7.3 si ustedes de pronto les gusta la informática y quieren ir un poquito más adelantado y conocer de qué se trata pueden descargar para que traiga el 7.3 que es gratuito solamente que tienen que generarle el correo y la clave bien entonces sin más que agregar esto nos vemos la próxima el próximo sábado Dios primero que pasen muy buenas el próximo sábado Gracias por ver el video.